Muy buenos días alumnos queridos, cordiales saludos para ustedes. En esta oportunidad vamos a desarrollar el tema de la intensidad, altura, duración y timbre. Ya presten mucha atención, vamos a desarrollar cada uno de estos conceptos. Y empezamos así. Intensidad. Es la cualidad del sonido que nos permite identificar los sonidos como fuertes o suaves. Es la fuerza o volumen del sonido. Depende de la amplitud de la onda. A mayor amplitud, más fuerte suena el sonido. Altura. Es la cualidad del sonido que nos permite identificar los sonidos como graves o agudos. Depende de la frecuencia o número de vibraciones por segundo. A mayor frecuencia, más agudo suena el sonido. Duración. Es la cualidad del sonido que nos permite identificar los sonidos como largos o breves. El sonido será tan largo como sea la onda. El sonido prolongado del gom tendrá una onda más larga que el breve y seco sonido de las claves. Timbre. Es la cualidad del sonido que nos permite diferenciar las voces e instrumentos. Cada instrumento tiene un sonido característico. Igual que cada uno de nosotros tiene una voz personal y distinta a la de otras personas. Este rasgo es el timbre o color característico. Por eso diferenciamos una trompeta de un xilófono, aunque toquen la misma melodía. Esto fue todo por hoy, queridos alumnos. Nos veremos en una próxima oportunidad con un nuevo tema.